Nuestra bandera nacional se trata de una readaptación orquestada realizada por el músico Gesselino Marcelo Yaco quien estuvo a su cargo en la dirección y la ejecución del bajo acompañado por Cristian Abram en voz, Gabriel Leopardi en guitarra y Freddy de Zeta en batería Esta potente versión fue grabada y presentada recientemente en las redes sociales siendo una obra producida con absoluto respeto, emotividad y destacada calidad musical aportando con su particular estilo a una auténtica diversidad cultural Agradecemos a Marcelo Yaco por ofrecer el material para esta celebración Todos de pie, banderas en alto, afuera los funcionarios izamiento del pabellón nacional, izamiento del pabellón provincial e izamiento del pabellón correspondiente a Deportes Municipalidad de Villa Gessel Entonamos todos juntos, Aurora y en la Universidad de Villa Gesselino Marcelo Yaco por la Universidad de Villa Gesselino Alta en el cielo una vida guerrera audaz se eleva el vuelo triunfar a su lunar, a su lunar, del color del cielo, a su lunar, del color del mar y en la luz a su lunar, a su lunar, y en la luz a su lunar, a su lunar, a su lunar y en la luz a su lunar, ¡no! Amor de gracia nos vemos que además la voz de Scorpio de Villa Gesselino la luz divina y forma estela al fulgurado cuello es la bandera de la patria mía del sol nacida que me ha dado Dios es la bandera de la patria mía del sol nacida que me ha dado Dios no 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 no